y depende, en gran medida, del sistema tributario. Como actores centrales de la administración del sistema, los trabajadores de la AFIP nos esforzamos para hacerlo de forma efectiva, simple y equitativa, promoviendo la cultura del cumplimiento voluntario, la formalización de la economía y la inclusión social. Desde nuestro sindicato, trabajamos a diario para que el desarrollo de tan importante actividad se realice en condiciones laborales dignas y justamente reconocidas. AFIP, seccional Río Cuarto. Somos FM Cospel, 102.9, radio de noticias, todo el año. Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. El PRO de la provincia de Córdoba, el partido que se referencia en Mauricio Macri y en Patricia Bullrich, no había salido todavía del debate interno por la renuncia de su presidente, que pasó a formar parte del oficialismo cordobés y es el electo viceintendente de la ciudad de Córdoba, nos referimos a Javier Preto. Bueno, lo reemplazó como presidente del partido a Gotz Carreño, que ocupó el primer lugar de la lista de candidatos a diputados, el actual presidente del PRO. Sorprendió que a Gotz Carreño, en lugar de quedarse en el bloque del PRO en la Cámara de Diputados, se fue a constituir un nuevo bloque que lo preside Miguel Pichetto, está Ricardo López Murphy, Emilio Monzó, Nicolás Mazot. Bueno, esto generó, por supuesto, la profundización del debate del PRO en la provincia de Córdoba. Algunos referentes del PRO, como Sebastián García Díaz, ha calificado esta situación como de escandalosa y que a Gotz Carreño debiera renunciar. Está en línea con nuestro programa. Sebastián, buen día, un gusto. Guillermo Jeremía los saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando con el PRO en Córdoba? Bueno, el PRO venía, era un partido muy nuevo, se podría decir, y yo creo que está viviendo una especie de crisis de adolescencia y esperemos que salgamos bien de todo esto. La verdad es que yo no dejo de sorprenderme. Como vos sabés, yo vengo de un partido más chico que habíamos fundado en su momento primero la gente y Patricia Bulli nos invitó a sumarnos al PRO y lo hice con todo gusto hace tres años para construir algo más grande. Pero la verdad es que en los últimos meses no dejo de escandalizarme porque, bueno, nuestro presidente, como va a decir, Preto, se fue al peronismo. Ahora De La Rosa, que era nuestro intendente estrella, Marco Juárez, se fue al peronismo. Los cuatro legisladores del PRO que teníamos han anunciado Capitán y de Villa María y demás que se van al peronismo. Y, bueno, ahora esta última noticia de que el que había quedado como presidente, digamos, a Oscar Reño se va a otro bloque que no es el PRO. Así que, bueno, esto no son ni más ni menos que traiciones o que cambios repentinos de opinión. Y la verdad es que a los otros que estamos allí nos hace quedar mal, al partido nos hace quedar mal. Y todo esto hace que sea muy difícil después convocar gente sana, nueva, seria, porque dicen, che, eso es una bolsa de gato. Así que la verdad es que todo esto es muy doloroso. Yo diría que hay que dejar que esta purga termine los próximos días y vamos a tener que reconstruir el deseo del PRO porque así como está, no sirve. Sí, pareciera ser el partido más fragmentado parlamentariamente porque incluso no sé qué nivel de profundidad tienen esos cortocircuitos. La diferencia entre Macri y Bullrich en el acercamiento con Milley también son notorias. ¿Cómo se logra ordenar principios que agrupen y no atomicen al PRO, Sebastián? Bueno, ese nivel de debate es un nivel interesante porque allí no hay miseria humana, sino que hay política, para decirlo de alguna manera. O sea, hay una visión de Macri de que no hay que involucrarse en forma fragmentada, sino como en un acuerdo. Bueno, Patricia dice, así como en su momento no demoramos ni dos días para apoyarlo a Milley porque si no se diluía su figura, ahora no hay que demorar. Pero acá sí ya estamos hablando de visiones. Yo, como vos sabés, siempre soy más cercano a la visión de Patricia porque la veo que opera más con una lógica ciudadana de sentido común rápido, digamos. Pero bueno, al día sí estamos en una discusión política donde hay matices. Lo que no es admisible es cuando hay miserias, digamos, cuando hay avivadas cosas de corto plazo, jugadas individuales, que inclusive en algunos casos pueden tener un costado oscuro porque ¿por qué una persona de golpe y raje decide saltar de un lado y pasarse al otro? Bueno, habrá que investigarlo bien, digamos. ¿Usted cree que Agost Carreño tiene que renunciar a la presidencia del partido? Por supuesto, sí. Es sentido común, digamos. Si vos sos presidente de un lugar y te fuiste al otro, por lo menos renuncias, digamos. A mí me parece que en realidad ese tipo de figuras deberían inclusive renunciar a sus bancas, digamos, porque hay una traición al electorado que lo votó, digamos. Yo seguro que en el 2021 cuando la gente votó a Luis Juez, a Carmen Álvarez, a Rodrigo Loreo, no estaba pensando que uno de sus diputados iba a terminar en el bloque federal, en el contrario, o sea, no... Pero bueno, supóngase que no renuncian a sus bancas porque se quieren aferrar a la silla, digamos, por lo menos el PRO tiene que renunciar. Ahora, Sebastián, el problema no es anterior de organización política. Le cito el caso, en Río Cuarto hay una representante del espacio político que estaba en las listas de Patricia Bullrich, que ahora ayer juró como diputada nacional, la empresaria Belén Avico, que no participó prácticamente de la campaña. Nadie sabe por qué estaba en el segundo lugar. No es un referente social más allá del sector empresario en Río Cuarto, exitosa empresaria, por otra parte. ¿No hay ahí un problema de cómo se designan las representaciones políticas en el PRO, Sebastián? Sí, yo creo que aquí hay, no solamente ya en el PRO, sino en general, yo creo que este modelo Mille, para llamarlo de alguna manera, que viene a romper con todo, digamos, el estilo motosierro, para llamarlo de alguna manera, me parece que tiene que ser una oportunidad para que repensemos todas las estructuras. Y en este caso, los partidos políticos, sobre todo los que han sido creados más nuevos, no están cumpliendo bien su rol, y al final del día, después los cargos se eligen, y las candidaturas se eligen desde Buenos Aires, y a veces a dedo. Toda esta precariedad ha hecho que la gente mire la política con mucha versión. Así que yo creo que hay que repensar bien para qué siguen los partidos políticos, cómo es la carrera para crecer dentro de un partido político, porque ya las formas del siglo pasado, que por ejemplo retiene el radicalismo, por decirlo de alguna manera, el resto de los partidos se ha desmadrado de la estructura, no están sirviendo para lo que sirven. ¿Es parte del descontento de la sociedad, Sebastián? Sí, yo inclusivo en eso, para arriesgar y para que después tus oyentes lo opinen, yo por ejemplo arriesgaría la posibilidad de que al menos en elecciones locales no tenga que haber los partidos políticos tradicionales para que ciertas personas se presenten como candidatos. Tal vez deberíamos buscar algunos sistemas un poco más flexibles que permitan airear que el médico legitimado del lugar, pero que no quiere pasar por la mansaduría de un interno, de un partido, pueda ser candidato. Yo creo que hay que explorar variantes porque así como está la estructura de partidos políticos en Argentina, no están sirviendo. Sí, es la reforma política que siempre se ha reclamado y que siempre queda inconclusa porque hay intereses de por medio, ¿no? Claramente. Bueno, por ejemplo, parece que ahora en el paquete que va a enviar mañana mi ley, por ejemplo, elimina las PASO, y yo estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que las PASO fue una estatización de las internas de los partidos políticos y una locura, digamos, que el Estado pague las internas de los partidos. Por eso te digo que aquí hay que repensar todo. Pero ¿qué pasa en Argentina? Que hace 20 años que decimos que hay que repensar todo y seguimos votando con las boletas viejas. Está todo mal. Por eso yo no soy de mi ley, digamos, soy inclusive, fui contrario a mi ley, pero en este caso tomo los aires nuevos de mi ley ya que va a rediscutir toda la estructura del Estado, la estructura de la economía, creo que también es un buen momento para rediscutir a fondo la reestructuración de la política de la Argentina, porque así como está, no está sirviendo. Ahora, usted se queja de que Preto y Agos Carreño se fueron a otros espacios y usted acaba de decir que ahora está apoyando a mi ley. ¿No es lo mismo, Sebastián? No, no, yo sigo en el PRO, no estoy con mi ley, es más, a pesar de que conozco mucha gente, a Diana Modino, a Franco, yo en su momento estuve, comencé mi carrera política en Acción por la República y él estaba allí, pero nosotros no estamos ni levantando el teléfono ni llamando a nadie, porque nosotros somos oposición. Así que vamos a ayudarle, por supuesto, a Patricia, el Ministerio de Seguridad, pero nosotros no estamos en el partido ni en el proyecto de mi ley. Es raro que sean oposición y tengan a la Ministra de Seguridad y al Ministro de Defensa. Bueno, no sé si está en el PRO o en el radicalismo, Petri. Es raro, es una oposición bastante atípica. Sí, lo que pasa es que me parece que es parte de esto que yo decía. Yo en particular sigo en Córdoba, sigo en el PRO. Cuando haya algo bueno para apoyarme, encontrar apoyarme, cuando haya algo para criticar, lo vamos a criticar. O sea, está claro que la entrada de Patricia, por más que yo la valoro muchísimo, y la entrada de Luis Petri, no han sido parte de un acuerdo programático entre Juntos por el Cambio y mi ley, sino que son iniciativas individuales. Pareciera que no existe más Juntos por el Cambio. ¿Usted qué cree para finalizar? Sí, Juntos por el Cambio, así como existía, no existe más. Ahora vamos a tener que replantearlo completamente. Posiblemente podamos reciclarlo en un 70%, en un 80%, pero como estaba estructurado, porque además, junto por el Cambio, todavía no está el mea culpa de la última entrevista que me hiciste. O sea, nosotros nos tenemos que sentar en algún momento de pensar por qué perdimos de la manera que perdimos este año las elecciones, y está mi ley ahora como presidente. ¿Se me da culpa? Hay que hacerlo sí o sí. No podemos pasar por el costado de un error tan grosero como el que cometimos este año. Sí, no perdieron, salió un tercero, Sebastián. Sí, sí. Bueno, eso es tardar, digamos. Sí, claro, bueno, pero les ganó un candidato que se va con el 150% de inflación. O sea, la gente creyó mejor opción en eso que junto por el cambio. Bueno, no, por eso coincido con vos. Nosotros se ve que hicimos las cosas muy mal para tener esa performance electoral. Eso hay que revisarlo a fondo, por más que, suponete que ahora Patricia, que yo entiendo que va a ser así, le va a ir muy bien en el Ministerio de Seguridad porque conoce el área, pero aún Patricia haciéndole bien en el Ministerio de Seguridad y a Petri. Eso no quita que tengamos que meternos en una sala y encerrarnos el tiempo que le da falta para pensar por qué nos fue tan mal juntos por el cambio, digamos. Le agradezco mucho, Sebastián. Veremos, ustedes esperan que a vos Carreño presente la renuncia como presidente del partido. Yo lo espero, pero no creo que suceda. Me parece que esto va a tener nuevos capítulos, va a ser más duro y con más miseria de lo que pensamos. Muchísimas gracias. Muy amable, Sebastián. Adiós. Hasta luego. El referente del PRO en Córdoba, está todo mal en la provincia de Córdoba. El PRO en Río Cuarto, ¿qué es? ¿Quiénes son? ¿A quién se referencia? Está Alanuti, que es concejala. Está Manuel Vettor, que es vocal. Pero, ¿qué es el PRO? ¿Qué es el PRO en Río Cuarto? Tiene una representación muy por encima de lo que uno puede institucionalmente, estoy hablando como partido. A lo mejor hay muchísima gente suelta que adora, ama a Mauricio Macri o a Patricia Bulle, pero como organización política, prácticamente no existe. Está sobre representado respecto de su propia organización. No tiene ningún lugar para reunirse, en la sede. No tiene nada el PRO. En Río Cuarto, ¿no? El distinto es en Capital Federal, donde es un feudo del PRO. Gobiernan siempre ellos y si es Macri, mejor. Son dueños de la Capital Federal políticamente. Algo que le reprochan a las provincias, que está mal que ocurra en Santiago del Estero, en Formosa, en Jujuy, con Morales. Ahí son feudos. Pero si se gobierna con papa en la boca y ojo celeste, ya no hay feudales. ¡Ay!